Yo planto alcachofas, tu pimientos, no sé qué. Correcto. Y ahí sí que hacemos un buen... La idea final, esto es un banco, digamos, de prueba. La idea final es que, del proyecto y de la parte de formación que van a tener todos los usuarios durante un año, la gente luego tenga oportunidad de sí que coger una parcela grande y tener una explotación y tener su autoempleo. O sea, que la idea de esto es como proyecto formativo y una salida laboral, a que la gente, pues, dentro de la agricultura ecológica pueda ver un proyecto de... Pero hay más tierras para... Claro, ahí es donde vamos la segunda parte. Que esto siempre funcionaría de formación. Claro, aquí van a venir... En octubre empiezan dos profesores a verlo, a empezar con los cultivos, la diversidad de cultivos. Y la segunda parte del, digamos, del proyecto de formación es salidas y autogestión de parcelas más grandes. Para eso hemos creado el banco de tierras. Y el banco de tierras, ahora ya tenemos tierras que nos han cedido propietarios que las tienen en desuso, para que si alguien aquí quiere dar el salto, ya tenemos tierras preparadas para decirte... Reyes, yo ahora ya quiero una parcela grande. Pues mira, tenemos aquí en la huerta mayor, tenemos en el tolomo, tenemos en la rafica... En fin, que esto lo que digamos es la formación que va... El semillero, ¿no? De pruebas. Sí, claro. Y el barbecho, ¿qué se va a hacer cambiando el cultivo? Claro. Luego, esto es una pequeña caseta que hemos hecho. Toda esta esplanada, al final, si lo que es el vivero vamos a hacer un semillero también, queremos traer dos módulos de sol más para como un aula de formación. Más grande. Claro. Y ayer con la profesora, con Lorena, que ya ha dado un curso aquí, la trajimos a dar un curso entre la universidad y el ayuntamiento de agricultura ecológica, la idea es traer grupos de alumnos, de personas mayores, pulaos, para que introducirlos también en el consumo de productos ecológicos. ¿Y estos terrenos, este huerto ecológico municipal, es propiedad municipal, es una donación de un particular? No, esto es un particular, que es Rafael, que hay que agradecer. Que aquí lo tenemos, que aquí lo tenemos. Que hay que agradecer. Buen día, Rafael. Buen día. Hay que agradecer, pues eso, la disponibilidad para que podamos tener unos terrenos, los cuales, pues, puedo albergar 62 parcelas, aparte de toda esta zona común, que vamos a tener bebiadros, semilleros, zona para herramientas, una aula educativa. Y, claro, dentro de las propiedades que tenía el ayuntamiento, el problema que teníamos es que no teníamos una parcela tan grande. Luego, lo bueno de este terreno es que es terreno agrícola, mientras que huertos que teníamos dentro de la población había que reconvertirlos, mezclar tierra y ver que fuera tierra buena para cultivo. Esta tierra es buena para cultivo, ya que estamos rodeados, prácticamente, de terrenos que en este momento están cultivando. Y también un gasto que no hemos ahorrado, al cedernos, Rafael, esta parcela, es que el agua la tenía en el mismo punto de la parcela. Mientras que en parcelas, propiedad del ayuntamiento, nos costaba aproximadamente entre 7 y 12.000 euros llevar el agua allí. Lo cual, pues, ese gasto, pues luego lo podremos, si lo hemos ahorrado, podremos incrementarlo en otros equipamientos para el huerto ecológico. Y aparte del tema formativo, de aquí, 62 parcelas, con esta extensión, aquí sale producción. ¿Qué va a ocurrir con lo que se produzca aquí? Nosotros lo que queremos es crear una asociación dentro... Una de las ideas dentro de la ordenanza es que se crea una asociación de agricultores ecológicos de ASPE, dentro de los usuarios del huerto ecológico, y esa asociación pueda tener venta en origen. Es decir, que cualquier vecino, dentro de los requisitos legales, porque tendrán que tener sus permisos para poder vender, tendrán que darse de alta donde tengan que darse de alta... Nosotros queremos que... Los registros sanitarios y demás... Evitarnos intermediarios. Lo que queremos es intermediarios y trámites. Que el agricultor pueda vender aquí en origen, que la gente pueda venir un sábado o un domingo aquí, pueda coger sus tomates, sus alcelgas, sus alcaciles, sus lechugas, y pueda comprarla sin ningún tipo de trámite. Aparte, queremos, si todo funciona bien dentro de un año, ya establecer un día de mercado ecológico, donde los propios usuarios de aquí puedan vender sus productos ecológicos, y aparte, puedan venir cualquier comercial o agricultor que tenga productos ecológicos. ¿Y esa gestión es del ayuntamiento? Sí, esa gestión la hemos llevado en la Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente. O sea, que los costes del mercado los van a cuenta del ayuntamiento. No, los costes del mercado, cada propietario que quiera establecer un puesto, pues tendrá que pagar un coste como está pagando cualquier... O sea, que no vamos a evitar que, dentro de los trámites que tenga que tener cada agricultor, tenga que hacerse cargo de su coste. Pero queremos establecer que ASPE también tenga un punto donde la gente que esté interesada en comprar productos ecológicos tenga también un mercado ecológico una vez al mes. Nosotros, este proyecto, a diferencia de otras poblaciones, aparte del Banco de Tierra, que me parece muy interesante, y que está funcionando en muchas poblaciones, sobre todo en Andalucía, es que esto sirva de autoempleo, que la gente pueda tener una salida laboral con la agricultura ecológica. Y se puede hacer investigaciones, incluso de productos cosméticos, que la gente pueda ver otras posibilidades dentro de lo que es la agricultura ecológica. Y luego también queremos... ¿Te refieres a plantas medicinales? Claro, medicinales, cosméticas. Y luego también queremos introducir que estos productos ecológicos se establezcan en los comedores escolares de nuestro pueblo. Que en el asilo, en los puntos donde haya bastante afluencia de gente, como colegios, asilo, o centro, con Tomás, en el centro de Día del Puente, ya vamos a hacer la primera experiencia, es que el producto ecológico de aquí se pueda vender y se pueda consumir y que tengamos una alimentación ecológica dentro de nuestros escolares, una alimentación sana dentro de nuestros abuelos. Por eso queremos tener un aula aquí para que puedan venir grupos y colectivos del pueblo y puedan ver y tener degustación de productos para saber un poco lo que es el producto ecológico. ¿Y qué criterios se han aplicado para la adjudicación de las parcelas? Esto se aprobó una ordenanza en mayo, una ordenanza que sea prioridad a los desempleados, jubilados y pensionistas, y luego posteriori cualquier persona que esté interesada. No nos cercamos solo con desempleados y pensionistas, pero sí que damos prioridad. De momento ya hay 25 parcelas que van a ser adjudicadas el 17 de septiembre. ¿De un total de 60 y...? Hay unas parcelas en aquella esquina que se le van a quedar colectivos como Cruz Roja o el centro de Vidal Puente que quieren tener su parcela también y que dentro de la ordenanza recogemos la posibilidad de que los colectivos o asociaciones de este pueblo puedan tener su parcela también. Y luego ya tenemos una lista de espera de aproximadamente unas 15 personas que no han entrado en la primera inscripción pero que ya se va a hacer una segunda adjudicación con lo cual haría un total de 40 parcelas. Yo creo que para empezar el curso, digamos, o la formación es un número ya considerable. Y bueno... Una iniciativa que ha suscitado mucho interés por lo que estás contando, ¿no? Sí, porque en otras poblaciones, pues... Por ponerte un ejemplo, en la Nueva Hilda son aproximadamente 30 usuarios lo que tienen. Yo lo que quiero recalcar mucho es que este huerto ecológico no es un huerto urbano al uso de lo que hemos visto habitualmente en Campello, en Villena que son experiencias muy bonitas. Nosotros hemos buscado terreno agrícola fuera del pueblo, cercano al pueblo pero esta experiencia nosotros la queremos llevar como medida de autoempleo, como medida de autogestión como medida de agricultura sin ningún tipo de trámite sino un agricultor que pueda vender su producto en el mismo terreno y luego dar el salto sobre todo con nuestro proyecto, digamos, estrella con el banco de tierras donde la gente en este momento ya puede tener tierras sin ningún tipo de coste y gente que ha cedido esas tierras para poder tener explotaciones otras personas que en este momento no tienen tierras. ¿Y cuándo arranca esta escuela de formación? En octubre. El 17 de septiembre se adjudican las plazas en el Ayuntamiento de Azpec, las 25... Una cosa que quiero recalcar es que cualquier persona que tenga una adjudicación de una percela está obligada a hacer los cursos de formación. Eso sí que es un requisito porque es necesaria una formación y que haya un proyecto común y que aquí cada uno no vaya a su libre alberdío y vaya a su bola y digamos que aquí esté cultivando y no esté siguiendo los requisitos que nosotros entendemos que es para agricultura ecológica por lo menos los requisitos básicos. Entonces, es obligatorio que cualquier persona tenga el cubierto ecológico que cumpla con el proyecto de formación. ¿Y personas que no se hayan enterado de esta iniciativa que acudan? Mientras queden parcelas yo estoy dispuesto a que sigamos y cualquier persona que esté interesada que vaya a la gente.